Música Todo el mundo está en la tofa, triste amarca un sicaruza Música Se acabaron los robotos y hasta yo me quedaba muro Pero el tiro se bajaba Hoy no hay vida ni de asalto y el puchillo está tan alto Hay que un salto a morir Si habrá guerra, crisis o hambre, el que compra diez de fiebre Hoy se borja con el criollí Hoy se vive de peca, se doa de apurado Y la guita que había se ganó salado Hoy se venía al amigo más fiel La guita morfada, todo el mundo en el río Al momento le falta un tornillo que venda un mecánico A ver si lo voy a arreglar ¿Qué sucede? Mamma mía, se cayó la estantería Y la guita que no se va a arreglar por todo De las que ha sido la tarapilla Y así de es por arreglar Y la guita sin colchón El ladrón es hoy deserente y a las bolsas se coge Pero no tiene miedo a robar Y él honrado se ha vuelto chorro Porque en su fiebre en la borroel Él se apala por guardar Hoy se vive de peca Y se doa de apurado Y la barba hasta que él no se le ha afeitado Hoy se lleva en peña al amigo más fiel, la dimita porfa, todo el mundo en el río, al mundo le falta un tornillo, que venga, que venga Cristina, a ver si lo puede rezar.